El día sábado 18 de este mes voy a hacer una presentación aquí en el auditorio del convento de Santo Domingo. Voy a ofrecer un recital de música contemporánea y presentaré dos obras de un compositor norteamericano que se llama Steve Reich. Dos obras de este compositor que es uno de los principales representantes del minimismo o minimalismo anglosajón. También voy a ofrecer la interpretación de una obra mía que se llama No Digo Demasiado, que es una obra reciente que vengo preparando en estos momentos y que presentaré esa noche. Están todos cordialmente invitados a la presentación del sábado 18 a las 7 y cuarto de la noche aquí en el auditorio del convento de Santo Domingo. El ingreso es libre y creo que es una oportunidad para poder disfrutar de música que usualmente no se escucha en la ciudad y música y sonidos modernos y una propuesta bastante diferente, bastante nueva, bastante contemporánea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!